hola que tal chicos y chicas como están aquí estamos con un vídeo especial de dragon ball sen over 2 y la verdad que es para alguien que le encanta ginyu entonces yo se lo quiero traer como como un gameplay especial así que vamos allá así que vamos con uno contra uno y que también habrá más combates aparte del que vamos a hacer ahora y no olviden como siempre que la descripción dejar en las redes sociales el twitter y estará muy en el facebook y la página oficial y también sus míticos y legendarios likes ya que así me motiva para seguir trayendo más contenido al canal así que ojalá que disfruten de esta de estas hermosas batallas y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale ga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigo pierdo! ¡Sigo! ¡Sigo pierdo! ¡Sigo pierdo! ¡Sigo pierdo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!